¿Qué es lo que nos viene preocupando? ¿O que recibimos también el mensaje todos los que le dan a esta persona? Nos referimos a nuestra compañera y amiga Guadalupe Lizarraga, ella es periodista, escritora, defensora de derechos humanos, responsable de la página digital de Noticias Los Ángeles Press, que está sufriendo persecuciones, amenazas, porque bueno, ella es una periodista de investigación y aquellos que investigan y sacan a la luz cosas que a grupos de personas que están en el poder, no les conviene, obviamente, ¿cómo te tratan? De amedrentar, de amenazar, de aparecerte en algunas charlas que estás dando, como para decirte, ojo, estamos acá presentes, pero mejor nos gustaría que nos cuente bien, que nos narre bien los diferentes acontecimientos que te han pasado. Guadalupe Lizarraga, te damos la bienvenida en SOS Señal de Radio y obviamente toda nuestra solidaridad. Gracias Gustavo, muchas gracias por el espacio y un gusto de nuevo estar aquí, aunque sea ahora yo la protagonista de esta noticia, pero sí quiero comentar, dar mi testimonio. El pasado viernes 11 de noviembre estuvimos en un evento de derechos humanos en un centro universitario, en una universidad, la Universidad Autónoma de Baja California, en el auditorio del Instituto de Investigaciones Culturales, que hemos impulsado una campaña para crear la Comisión Internacional de Justicia y Verdad en México. Esta es una campaña que estamos promoviendo para, desde la sociedad civil, pedirle a la ONU que se cree esta campaña en México, que se la pida al gobierno mexicano, al Estado mexicano, para especialmente los casos emblemáticos de impunidad. Y en estos casos, pues, uno de ellos es el de Ayotzinapa, que todos ustedes ya conocen, que es este caso conocido por los 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada, que todavía la Procuraduría General de la República en México sigue sin resolver. Casos como el de Nochitlán, cuando fueron estos disparos de la Policía Federal hacia civiles en el tema de los maestros que se rebelaban contra la imposición de la reforma educativa. Y junto con estos casos presentamos también el caso Wallace, que es un caso que es la fabricación del secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, un empresario, hijo de empresario, hijo de un ama de casa. La ama de casa es Isabel Miranda Torres, que a raíz también de esta fabricación del caso, cobró notoriedad política y poder económico, porque se unió a los grupos de poder y manipuló la información, pagaba entrevistas a modo, porque tiene una buena posición económica, su empresa es de espectaculares, de publicidad exterior en la Ciudad de México, una ciudad, por cierto, plagada de estos espectaculares. Ella tiene antecedentes penales, en 1998 tuvo, al menos, hizo un atentado de homicidio, porque un operador le iba a quitar uno de esos espectaculares de publicidad exterior que lo había puesto en un lugar prohibido y un trabajador de la delegación Tlalpan, de delegación de gobierno, lo que viene siendo una alcaldía de la Ciudad de México, manda a un operador quitar ese espectacular y ella llega directamente con un grupo de personas y corta el cable y el hombre cayó y estuvo a punto de morir. Es por eso que a ella la llevaron a la cárcel, estuvo cinco días en un penal en Santa Marta Catitla, 1998. A partir de ahí ella se defiende, su hijo también tiene antecedentes penales por contrabando en 2002, fue consignado y ella no deja de relacionarse con el poder. Al grado tal que fabrica el caso, lo pone como si ella lo hubiese resuelto el caso, deteniendo a seis personas, seis jóvenes en ese entonces, el caso ya lleva 11 años de impunidad, deteniendo jóvenes, un grupo de seis jóvenes con agentes ministeriales, y esos agentes ministeriales pagados, vestidos de civil, montados en un auto sin logos y con armas largas, detienen a los jóvenes, son torturados, los obligan a incriminarse y ahí ella va ganando la historia. Esto tiene que ver con, perdona que te corte, Guada, esto tiene que ver con lo que habíamos hablado un año atrás, más o menos. Así es. Cuando recuerdo que esta señora por el secuestro de su hijo. Así es, es el mismo caso, es el mismo caso, yo cubro el caso, yo entro a la investigación en 2014, presento una serie de ocho reportajes, doy las evidencias, las pruebas de rastros de vida de su hijo. Entonces, si el hijo, hay trámites, por ejemplo, de documentos oficiales, conversaciones telefónicas, una conversación telefónica grabada posterior a su muerte, una serie de evidencias, siete testimonios de personas que lo vieron después de su muerte también, en fin, incluso gastos con tarjeta de crédito a nombre de este hombre, de este señor, y todo eso pues lo entregué en su momento, hace dos años, al procurador general de la República, Jesús Murillo Cara, y quedó así. Entonces, a raíz de allí, recibió una, ella puso una denuncia por mi trabajo periodístico, se abrió una averiguación previa, que me vengo enterando ahora, no se me había notificado, y en el evento cuando cruzo hacia México, yo vivo en Estados Unidos, cuando voy de visita hacia México, en el evento de derechos humanos, llegan dos ministeriales, agentes ministeriales, al término del evento, me abordan, me preguntan, que si me pueden hacer, me dicen que si le podemos hacer unas preguntas, digo que sí, con todo gusto, y me empiezan a decir que me invitan, que necesito que los acompañe a la delegación, a la subdelegación de Mexicali, de la PGR, para dar una declaración sobre mi trabajo periodístico del caso Wallace, yo no entiendo bien, digo, ¿por qué?, me dice, porque usted ha publicado una versión diferente a la autoridad judicial, yo todavía no daba crédito de esa situación, y por supuesto me negué, entonces al negarme ellos sacan un citatorio, e intentan entregármelo, cuando yo veo el citatorio, dice Guadalupe Lizárraga Montoya, que no corresponde a mi segundo apellido, mi segundo apellido no es Montoya, y obviamente yo me altero y empiezo a frenar esa situación y a decirles que ellos no son invitados en ese evento, porque es un evento para la sociedad civil, ellos van en calidad de PGR, es una instancia gubernamental, es un video, mientras yo estoy allí, ellos insisten, yo me altero, y todo esto es grabado a través de celulares de dos compañeros, una periodista Mireia Cuellar, de La Jornada, y Sergio Saldaña, que es el impulsor de la campaña para la Comisión de Justicia y Verdad en México, son los que a través de esos videos que se vuelven virales en las redes sociales, se conoce el acoso por parte de la Procuraduría General de la República, hacia mi persona, por un caso que, pues que se ha destacado por la impunidad de la señora, de un particular que se convirtió en una, pues ella se presenta ante los medios como una activista de derechos humanos, incluso fue premiada por el presidente Felipe Calderón en 2010, al presentar, al detener con agentes ministeriales a los supuestos homicidas de su hijo, y pues ahora nos damos cuenta pues que todo eso es falso, es mentira, es un caso fabricado, hay suficientes elementos para considerar que el señor, que el crimen nunca sucedió, e incluso hay, los testigos han dado coordenadas de donde lo han visto al señor, entonces yo lo que hice fue reportar mi trabajo, hacer todo el trabajo de investigación, pasarlo a la Procuraduría, además de la publicación en mi medio, en Los Ángeles Press, pasarlo a la Procuraduría General de la República, pero ellos no habían hecho nada, entonces así fue, así fue este acoso de cómo la Procuraduría está al servicio de una, pues es una criminal de derechos humanos, porque los jóvenes han sido torturados, encarcelados, se les violó el derecho de presunción de inocencia, se ha violado el debido proceso, entonces es un caso muy grave, muy muy grave de derechos humanos en México, y además emblemático, porque no es el único caso, sino este es el caso con más poder político, porque es lo que maneja la señora con dinero, pero así como este caso, hay bastantes casos en México. Sí, verdaderamente a nosotros no nos asombra que pase esto, uno sabiendo lo que viene aconteciendo en México, en vez de dar pasos adelante en cuanto a la defensa de derechos humanos, esto viene para atrás, uno dice esto porque conoce el trabajo del Comité Cerezo, a Nadine Reyes Maldonado de hasta encontrarlos, digo, uno está al tanto de los diferentes acontecimientos que hacen al atropello de los derechos humanos allí por parte de este gobierno que está hoy allí en México también, y bueno, nos molesta cuando le pasa a compañeros que andan en los medios, y vuelvo a repetir, porque uno se siente, más allá de que sos colaboradora de ese señal de radio, es alguien de los nuestros, entonces cuando tocan a uno creo que nos tocan a todos, así que esa amenaza que recibiste vos también sentimos como que nos hacen a nosotros, ¿no? Hace muy poco también en Radio Futura nos dejaban una bala en la puerta, ¿no? Por las diferentes informaciones y noticias que manejamos desde nuestro medio, ¿no? Así que conocemos cómo es el paño y también te entendemos, así que bueno, vuelvo a no me caso a repetir, obviamente que esto estará saliendo en los diferentes medios que también sale ese señal de radio alrededor del mundo, porque esto es como hacer una denuncia también pública e internacional, haciendo un llamado a aquellos que nos están escuchando en muchas partes del mundo, que tenemos que estar atentos ante estos casos, ante estos atropellos, y más cuando es por parte del Estado, ¿no? Porque muchas veces a uno cuando nos apuran, decimos acá en Argentina o nos amenazan y sabemos que vienen de estamentos privados, digamos, uno sabe cómo se maneja, pero cuando vienen por parte del Estado, eso es muy peligroso, es muy peligroso, porque se ataca la libertad de expresión, la libertad de prensa también, la libertad de prensa se ataca, sobre todo en México, eso es bien importante porque pues tenemos más de 200 periodistas asesinados en los últimos 16 años, desde el año 2000, tan solo este año se han asesinado a 10 periodistas, tan solo este año nada más. Entonces, sí, eso es la libertad de prensa, la gente, los periodistas, los colegas, obviamente se inhiben por este miedo a ser violado, su respeto, su vida, ¿no? Entonces, pero yo creo que entre todos, el mejor antídoto es la denuncia, sobre todo internacional, porque es de la forma en que se desenmascara a las autoridades y se ver con certeza qué calidad de Estado tenemos en México, ¿no? Y que no está garantizando la vida de los demás. No, y digo que esta mujer sigue ocupando poder, ¿no? Digamos, sigue siendo como representante de los derechos humanos. Así es, totalmente, se mueve con esa bandera y desde el poder se le da ese lugar. ¿Cómo sigue esta historia, Aguada? ¿Qué denuncias he hecho o qué paso has dado con respecto a partir de esto, no? Sí, tenemos el apoyo de Artículo 19, es una organización de derechos humanos de los periodistas en México que está haciendo el pronunciamiento y un exhorto a las autoridades para que cese el hostigamiento hacia mi persona por este caso y otras organizaciones de derechos humanos locales y nacionales que están exhortando también a la Procuraduría General de la República para que respete el debido proceso de las verdaderas víctimas y se abran líneas de investigación que yo apunté hacia mí por mi trabajo periodístico, como es la falsedad del caso, ¿no? Al presentar evidencias de rastros de vida de Hugo Alberto Miranda Torres o Hugo Alberto Aguales Miranda, que tiene doble identidad. ¿Has podido regresar a Estados Unidos normalmente o también has tenido problemas, no? No, en casa he estado bien, en Estados Unidos estoy bien, el problema es que ahora no puedo regresar a México y esa es la segunda vez que me veo en esta situación, la primera vez fue con los feminicidios que fui amenazada y el FBI y la Embajada de España me sugirieron que no cruzara en un periodo de cinco años las investigaciones que estaban haciendo porque también había intervenido en esta agresión la fiscal investigadora de los feminicidios en Ciudad Juárez. Entonces, pues, yo no quiero que esté pasando esto, quiero hacer valer mis derechos, mis libertades en el ejercicio de mi profesión. No quiero dejar de cruzar a México porque es una, allí en México estoy trabajando con varios temas y es una fuente importante de mi trabajo. Bien, nosotros, como te decía, vaya a nuestra solidaridad y bueno, tienes nuestro espacio, nuestra radio abierta para cuantas denuncias sea necesario hacer y hacer escuchar tu voz y tantos otros comunicadores que estén pasando por lo mismo. Así que Guadalupe, nada, estamos con vos, estamos sintiendo lo mismo que sentís vos, así que bueno, nosotros también hacemos un llamado a los medios internacionales en donde sale nuestra señal, a que estén atentos, a que estén apoyando a nuestra compañera Guadalupe Lizarraga en estos momentos. Guada, ¿algún correo donde te pueda escribir la gente, te pueda dar tu apoyo? Sí, claro que sí, es G. Lizarraga, Lizarraga como mi apellido, G de Guadalupe, G. Lizarraga para trabajar y también me pueden hacer llegar colaboraciones, opiniones, comentarios y por supuesto a través de nuestro portal, de nuestro medio, Los Ángeles Press, es www.losangelespress.org.